Mi fundillo, presenta... La alquimia es una chingadera mágica muy poderosa. Debo explicártelo con manzanas, porque si no te me haces bolas y explotas a la verga. Sí, ciertamente se ve muy complicado, te cojo a bichis, enseguiré más de su arte, mamalón. Pon atención, niña puñetas. Mira atentamente este punto de la nada, y como genero vida, porque soy Jesucristo. ¡Hola, barba! ¿Lo entiendes ahora, puta? No, la verdad es que no entendí ni madres. Que la chinga.